Música Yo, yo nací en esta ribera del Arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas de la rosa Mira, nada, sentí nervios, poco a poco asustados Recuerdo que fue en mi municipio, en mi primera pelea Recuerdo también que llegué con un ojo morado Recuerdo que a mi mamá, bueno, a mi mamá no le gustó mucho eso Me decía que no siguiera más en el boxeo porque ese lleva mucho gol Creo que estoy en el... para pelear con el mejor del mundo Para ganar al mejor del mundo Estoy en un nivel que, bueno, que para ganarme, bueno, va... Creo que va a costar mucho cualquier peleador Ser campeón olímpico Ese es el sueño de, no nada más de un boxeador, sino de cualquier atleta De estar en un podio olímpico Con las rubias crines al potro de mi amador Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas de la rosa Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador